De acuerdo con la Fuerza Pública, en lo que va de este 2021, por medio del sistema 911, ingresaron 1,588 denuncias de violencia doméstica solo en el cantón de Pérez Celedón. Estos datos comprenden del 24 de enero al 24 de noviembre. El reporte está así. Intrafamiliar mujer psicológica, 1,075. Intrafamiliar hombre psicológica, 199. Intrafamiliar mujer física, 130. Intrafamiliar mujer patrimonial, 48. Adulto mayor psicológica, 45. Niño atención psicológica, 40. Hombre violencia física, 24. Hombre patrimonial, 12 denuncias. En el caso de violencia intrafamiliar a niño, en tema físico, 6. Adulto mayor físico, 5. Mujer, en temas sexuales, 3. Intrafamiliar adulto mayor patrimonial, 1. Para un total de 1,588. Sí, lamentablemente para Fuerza Pública es un fenómeno que todos los días tenemos que atender en nuestro cantón, en nuestra región. Y que las estadísticas lo que demuestran es que va en aumento. Es por eso que el día de hoy nos encontramos conmemorando el día de la no violencia contra las mujeres, para recordarnos a nosotras mismas y a la comunidad que ninguna mujer merece ser violentada en sus derechos. Es por eso que hoy también le damos un recordatorio a la comunidad y a esas mujeres que sufren violencia de que no están solas, de que habemos una red de instituciones en el cantón, que estamos dispuestas a ayudarles y a servirlas para sacarlas de ese ciclo de violencia y que ellas se empoderen y que puedan llevar una vida sin violencia. La Fuerza Pública atiende esas denuncias todos los días. Más que el año pasado, o sea que cada año hemos lamentablemente han incrementado los casos de violencia y que aproximadamente en promedio solo en el cantón central de Pérez Celedón se atienden de cuatro a cinco eventos por día. Incluyendo no solo mujeres, ¿verdad? También niños, hasta hombres. Sí, la violencia familiar desgraciadamente ya no solo abarca solo a la mujer, también abarca a sus hijos, a sus padres y hay hombres que también sufren violencia. Veamos estos datos. En la categoría de ley de violencia doméstica, en el caso de agresión psicológica 240, agresión física 76, agresión patrimonial 18 y agresión sexual 1, total de violencia doméstica 335. En el caso de la ley para la penalización de la violencia contra las mujeres, incumplimiento de medidas de protección 54, violencia física 48, violencia psicológica 32, tentativa de femicidio 7, violencia patrimonial 5, restricción a la libertad de tránsito 1, total ley para la penalización de la violencia contra las mujeres 147, un total general de 482. Hay violencia patrimonial, como usted bien lo dice, violencia sexual, violencia psicológica y hasta las agresiones, que es quizá la más fuerte de todas, ¿verdad? Por eso es que hacemos un llamado el día de hoy y todos los días para erradicar este flagelo que nos está carcomiendo como sociedad. Y Pérez Celedón, desgraciadamente, está en los primeros lugares a nivel nacional en la atención de la violencia doméstica. Y bueno, en este bendito 2021 yo creo que no ha habido femicidios, ¿verdad? O en el caso de Pérez. En el caso de Pérez Celedón no, gracias a Dios, y esperamos que podamos terminar el año sin un evento como ese. Si se sufre de violencia doméstica, recuerde llamar al 911.